¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Harley! ¡No pierdas el tiempo, estúpida! ¡Necesitamos ya a la yedra en Ciudad Bótica para nuestro plan de destruir a Batman! ¡Deja de cacarear, estúpido! ¡Y recuerda, les ayudo a ti y al espantapájaro solo para matar al batitonto! ¡Ah! ¡Toqué un nervio, ¿no? ¡Bien! ¡Ahora hay que encontrar a la yedra! ¡Mierda! ¡Policías por un lado y una puerta por el otro! ¡Zorra inútil! ¡Tendría que haber mandado a uno de mis chicos! ¡Le dije al espantapájaros que solo nos traerías problemas! ¡Deja ya de quejarte, anciana! ¡Tengo algunos ases guardados bajo la manga! ¡Ah! ¡Ya me imagino! ¡Asco! ¡Ojalá sea! ¡Mejor me quito de en medio! ¿Qué era eso? ¡¿Quién está jugando?! ¿De dónde viene eso? ¿Te debe decir que me dejaste impresionado con tu actuación? ¿No me vendría nada mal a una chica como tú en la organización? ¡No me interesa! ¿Cuánto, bombón? ¿Cuánto quieres por trabajar para mí? ¡No estoy en venta, pingüino! ¡No tengo precio! ¡Y menos para alguien que ha intentado matar a mi pastelito! ¡Tu pastelito ahora es abono, Queen! ¡Y soy yo para quien se trabaja! ¡Así que, ¿cuál es tu precio? ¡No podrías pagarlo! ¡Además, soy mujer de un solo hombre! ¡Eso ya lo veremos! ¡Mueve el trasero, Queen! ¡Queen, no hagas ruido! ¡Intenta no llamar tanto la atención! ¡Imposible, Cacapot! ¡No podría ni aunque quisiera! ¿Y cómo sé yo que todo esto no lo estoy soñando? ¡Exemplos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedes hacerlo sin ayuda. Me necesitas. Eso ya lo veremos. ¡Eres un chiste, policía! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Agente en peligro! ¡11.99! ¡Repito! ¡11.99! Concéntrate, lo bueno. Supera lo que ya ocurrió. ¡Claro! ¿Qué haces riéndote del señor G? ¡Repite conmigo! ¡No me reiré del señor G! ¡Dios compañero! ¡Tienes derecho a permanecer en silencio! ¡Este cerdito se fue a dormir! ¡Cuidado! 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 Fin del trayecto, Queen. ¡Pati noche! Tienes problemas, Queen. ¡Diez treinta y cinco! ¡Repito! ¡Diez! ¡Un herido! ¡Cuidado! Tienes derecho a dejarme en paz. Suelta las armas. ¿Ya la nocturna? Esto es un uso excesivo de fuerza. No te creas lo que no es, amigo. No es lo mismo sin el guasón, ¿verdad? Estás en un gran problema, jovencito. ¡Ya dejó entrar a un justiciero aquí! ¡Cárate, Blast! No deberías haber venido, Blast Haven. ¡La sospechosa! ¡Ya verás cuando se entere mi abogado! ¡Ya! ¡Ay, droglorita! Ya sabes cómo acaba esto, Harley. ¡Ve! ¡Vate, nocturno! ¡Ey, policía! ¡Eres lo peor! ¡Cálpele! ¡No te vas directo para allá! ¡Y Batman, que se prepare! ¡Oh, judo, Bob! ¡Más vale que te rindas! ¡Vaya, vaya! ¡Quierro, cero! ¡Te darán cadena perpetua! ¡Es ilegal! ¡Hacer justicia por tu mano! ¡Para que lo sientas! ¡Para que lo sientas! ¡Hace de golpear con el monstruo! ¡Tengo derecho! ¡Tenemos un asalto! ¡Púdrase, señor! ¡Papá! ¡Cállate! Te pondré tras las rejas. ¡Espósila! ¡Ah, ya! ¡Dragón furioso! ¡Ya! Bríndete, Queen. ¡Liedra! ¡Podrías echarme una mano! ¡Bagman te tiene manipulado, tonto nocturno! ¡Sí que tienes problemas brutales! ¡No te metas donde no te llaman! ¡Sasca! ¡Eres muy brut! ¿Necesitas ayuda? ¡Vaya, vaya! ¡Menuda sorpresita! ¡Toma la hiedra y llévala afuera! Tengo un coche esperándolos. El Espantapájaros estará muy contento con nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo? Perdona, Cacapó. Pero grasnar y parlotear no es trabajar. ¡Sí serás! ¡Ah, ah! ¡Comportate o no hay hiedra! ¡Tú solo vuelve a Ciudad Cótica! ¡Vamos, Sammy! El Espantapájaros quiere hablar contigo.